El lado de mí me encontraba en la búsqueda de juegos NFT que actualmente están pagando y que ya hayan salido o que ya sean jugables y he encontrado a Calvaria. Un juego NFT de cartas bastante prometedor con un arte que me gustó mucho y me imagino que a todos quería mostrarles este juego y de cómo es que podemos obtener el duke en Ria, que es el duke nativo del juego. Sin nada más que decir, vámonos directamente al video. Asegúrate de estar suscrito. Así que ya nos encontramos en la página oficial de Calvaria. Como pueden ver es bastante bonita. Primero les estaré dejando un resumen de todo lo que engloba este juego y todo lo que tenemos que saber. Un resumen de aproximadamente dos minutos y enseguida nos estaremos pasando a esta página web de regreso. Así que ya los veo. Comencemos. Calvaria es el nombre corto para el juego criptográfico de Calvaria Duel of Eternity. Un ecosistema de la modalidad Play to Earn en donde los usuarios buscarán coleccionar una combinación de cartas para competir entre ellos. Estas cartas obviamente serán NFTs por lo que le pertenecerán a cada jugador. Y estas mismas también pueden ser intercambiadas en el mercado diseñado dentro de la plataforma del juego. Estas cartas estarán representando diferentes personajes entre este. Además de que contendrán un conjunto único de habilidades para cada una de ellas. Estas cartas estarán representando a diferentes personajes en 3D y contendrán un conjunto de habilidades únicas para cada una de estas. De esta manera, mediante la obtención de cartas como recompensa, la compra en el mercado interno por medio del uso de tokens R y A. El intercambio de cartas en el mercado o Marketplace, cada jugador buscará combinar estas habilidades para crear una estrategia completa y ser más competitivo. Calvaria está repleto de diferentes personajes fantásticos. Y es que con la intención de apropiarse de la dimensión después de la muerte, 3 facciones distintas estarán enfrentando entre sí a muertes en duelos. Y es que con la intención de apropiarse de la dimensión después de la muerte, estarán enfrentándose 3 facciones básicamente. Por esta razón, cada carta tendrá diferentes habilidades propias de su facción, así como también se encuentran de forma ilimitada dentro del universo. Así también estas se encontrarán de forma ilimitada dentro del universo. No sé si ya lo notaste, pero este título en específico es bastante similar a juegos ya existentes que seguramente conoces. Por ejemplo, tenemos a Gods Unchained, Spellfire o Splitterlands. Aún así, dejando todo esto de lado, Calvaria cuenta con ciertas características que lo vuelven icónico con respecto a la competencia. Aquí podremos destacar la posibilidad de jugar en dispositivos móviles iOS y Android, por ejemplo. Y bueno, como te comentaba al principio de este video, el título es completamente gratis o es decir free to play. Esto quiere decir que más allá de la posibilidad de adquirir cartas por medio del uso de los tokens RIA, la plataforma también proveerá un mazo gratuito de inicio para que cualquier usuario pueda comenzar a competir. Y ya por último, tenemos que saber que en Calvaria podemos encontrar dos elementos que nos estarán ayudando a maximizar nuestros ingresos. Ya estaremos hablando acerca de todo esto y demás en la página web. Sin nada más que decir, vámonos para allá. Espero que les haya gustado este pequeño resumen que les traigo acerca de este juego. Pero bueno, ahora sí pasémonos a revisar esta página web como tal para complementar todo esto de lo que ya habíamos hablado. Lo primero que podemos ver una vez entrando a la página es que si quisiéramos podríamos comprar el token RIA, el token que estaremos utilizando en el juego. Esto obviamente es de manera totalmente opcional porque recordemos que el juego es completamente free to play. Lo que puedes estar viendo en pantalla en estos momentos es como luce la gráfica del token RIA. Como puedes ver actualmente, tenemos un precio de 0.001 centavos de dólar. En esta ocasión nos encontramos frente a la gráfica de velas diarias, por lo tanto, cada una de estas velas representa un día. No vamos a especular mucho acerca del precio, sin embargo, sí que podemos ver una mejoría respecto a los días anteriores. La próxima resistencia importante que veo es en este nivel de los 0.005. Y hablando un poco acerca del juego como tal, aquí se nos explica un poco acerca de lo que irá Calvaria. Pelea, gana y mejora tus cartas para convertirte en la fuerza definitiva en el campo de batalla. Esa es la sinopsis que tenemos acerca de Calvaria como tal y como puedes ver, también contaremos con documentos importantes, es decir, el White Paper y también tenemos el Light Paper, que en unos momentos, como ya es costumbre, los estaremos revisando. Es importante saber y también cabe mencionar que este proyecto estará impulsado por KuCoin, un exchange bastante conocido que todos conocemos. También tenemos a Polygon Studios, que es todo esto de la red de Matic, etc. Y bueno, respecto a donde se ha hablado acerca del proyecto, que en mi opinión eso le da más solidez. Aquí tenemos a Cointelegraph, Yahoo Finance, Yahoo News y todas estas cosas que sinceramente yo no conozco. Respecto al trailer, también lo podremos encontrar en esta misma página web, sin embargo, esto ya lo vimos en la introducción o en el resumen que te hice hace unos momentos, así que no lo vamos a ver. Me parece que aún no hemos hablado acerca de los personajes, así que te voy a contar un poco acerca de los que podemos encontrar mientras jugamos. Tenemos aquí a estos tres que se nos estarán dejando, por lo que puedo ver estos personajes en específico pertenecerán a una de las tres facciones que existirán en el juego. En esta ocasión tenemos a los personajes de la Arcilla Divina, espero que eso se diga así, porque la verdad es que no le entiendo mucho a esta tipografía. Aquí tenemos a la Santa Muerte, tenemos al Maldito y al Pesado. Incluso me gusta mucho que aquí podemos encontrar una pequeña descripción respecto a cada uno de los personajes, respecto a la Santa Muerte se nos comenta. Es una deidad la más ambiciosa supervisora del más allá. Respecto a los demás, aquí las podemos ver, si quieres conocer un poco más acerca de ellos, te invito a ponerle pausa al video. Respecto a otras facciones con las que contaremos en el juego, tenemos por ejemplo a los personajes de Mia Killia. Aquí serían estos que puedes estar viendo, me parece que son mexicanos, porque yo sí los conozco. Tenemos a Quetzalcóatl o Zedlot y también tenemos a Yahweh. En esta ocasión no vamos a darle respecto a sus descripciones, así que si quieres conocer un poco más acerca de estos, te invito a que le pongas pausa. Y algo que también me gustó de esta página web es que podemos encontrar un poco de información respecto a las locaciones del juego. Tenemos por ejemplo al abismo. Estaré leyendo esto porque es bastante, pero si a ti te interesa, te invito a que le pongas pausa al video. Sin embargo, esta locación es esta que podemos estar viendo un poco más abajito. Y hablando acerca de los personajes que podemos encontrar en esta locación, serían estos que puedes estar viendo. Tenemos a Crepúsculo y también tenemos a Ojo de Lapix Mode. Personalmente me gustan mucho estos diseños. Me parece que los artistas detrás de estos personajes hicieron un gran trabajo. Pero bueno, ahora sí pasándonos a temas más técnicos acerca del juego. Tenemos esta sección que se llama Asignación, que es básicamente los token Onix. Es decir, cómo se estarán distribuyendo los tokens RIA de este juego. Porque recordemos que es la moneda que estaremos utilizando. Tenemos por ejemplo un 25% a la pool de staking, 20% a la pool de premios y todos estos porcentajes. Y finalmente, algo que siempre me gusta revisar en estos videos son a los equipos de trabajo detrás de estos proyectos. En esta ocasión me gusta mucho que se encuentren doxeados. De hecho, si nos fijamos, podemos encontrar el LinkedIn de cada uno de estos. Si quieres conocer un poco más acerca de estas personas, el director de desarrollo empresarial, el jefe de marketing, director creativo, etc. Te invito a que te pases por esta página web. Pero bueno, esto ha sido de en parte respecto a ese gran proyecto llamado Calparia. Espero que este video te vea ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos de NFT, te invito a suscribirte a este canal. Generalmente te estaré trayendo los mejores juegos de NFT con o sin inversión. Ya que estás ahí, también te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.